Señores periodistas, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. En el día de hoy nos acompaña la señora ministra de las TIC, la doctora Silvia Constaín y el señor viceministro Iván Mantilla, viceministro de Conectividad, para presentar las decisiones que ha tomado el ministerio en el marco de la subasta del espectro. Esta rueda de prensa la hemos dividido en tres partes. Inicialmente la señora ministra le dará una declaración con las decisiones, luego hará una presentación sobre cómo ha sido este proceso de la subasta y luego daremos paso a las preguntas de ustedes. Entonces iniciamos con la declaración de la señora ministra. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Quiero darle la bienvenida al ministerio de Tecnología y de la Información y las Comunicaciones y voy a leer la siguiente declaración. Bogotá, 20 de febrero de 2020. En virtud del cronograma de asignación de espectro que está establecido en la resolución 3078 de 2019, hoy hemos expedido nueve resoluciones, el número 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 333, que asignan los permisos de uso de los bloques de espectro a los siguientes operadores. Claro, un bloque en la banda 700 y tres bloques en la banda de 2.500. Digo, dos bloques en la banda 700. Partners, un bloque en la banda de 700 y dos bloques en la banda de 2.500. Cabe recordar que el pasado 2 de enero de 2020, el participante Partners manifestó por escrito al ministerio su voluntad de renunciar al bloque de 10 MHz en la banda de 2.500, obtenido durante la secuencia número 2 de la subasta y por el que registró válidamente una oferta de 1.74 billones de pesos. Asimismo, solicitó al ministerio no aplicar la garantía de seriedad de la oferta en cuanto expone el participante, fue un error que genera un vicio de consentimiento. Manifestó también su voluntad de continuar con el resto de los bloques de espectro ofertados durante la subasta y sobre los cuales obtuvo el derecho a ser asignatario. El pasado 11 de febrero de 2020, mediante resolución 210 de 2020, el ministerio dio apertura a una actuación administrativa de carácter particular para decidir los efectos de esta manifestación. En esta actuación se reconoció como terceros interesados al operador Claro, quien pujó por ese mismo bloque en la segunda secuencia, y al Banco Santander como garante de Partners. Una vez analizado el caso, el ministerio no ha encontrado razón alguna para no aplicar las consecuencias establecidas en el literal B del artículo 10 de la resolución 3078 de 2019. Por lo anterior, hemos expedido la resolución 322 del 20 de febrero de 2020, la cual establece lo siguiente. No asignar el bloque de 10 MHz en la banda de 2.500 MHz a Partners. Declarar el incumplimiento de la seriedad de la oferta al constatar el retiro de la misma, después de vencido el plazo para presentarla durante el día de la subasta. Requerir a Partners el pago de 42.000 millones de pesos por no cumplir con la oferta, tal y como está reglamentado en la resolución 3078 de 2019, y en el caso de no pago, cobrar primer requerimiento la garantía bancaria que se encuentra ya depositada en este ministerio. Es importante aclarar que el retiro de una oferta válida es un acto unilateral que obedece a la libertad del participante y sobre el cual el ministerio no está facultado legalmente para aceptar o rechazar, sino para aplicar las consecuencias que ello deriva. De otra parte, ayer se enviaron las aclaraciones que, entendemos, responden a las observaciones realizadas por la Procuraduría General de la Nación, hemos sido respetuosos y diligentes con las observaciones realizadas por la Procuraduría y agradecemos muy especialmente el acompañamiento de la Procuraduría durante todo este proceso. Como siempre, seguimos abiertos a cualquier información adicional que se pueda requerir. Ahora quiero recordar cuáles son los beneficios de esta subasta. Estas nueve asignaciones que mencioné al principio son permisos que significan para el Estado colombiano lo siguiente. Cobertura de telefonía e internet móvil 4G en 3.658 localidades de zonas rurales en los 32 departamentos del país. Claro, se ha comprometido con 1.348 localidades que desplegará entre el 2020 y el 2025. Tigo, 1.636 localidades que desplegará entre el 2021 y el 2025. Y Partners, 674 localidades que desplegará entre el 2020 y el 2021. Adicionalmente, esta subasta redunda en compromisos de inversión por 2.24 billones de pesos en los próximos cinco años, en las inversiones en estas localidades. Adicionalmente a esto, implica un recaudo que ingresará al Fondo Único de las TIC por un valor de 3.21 billones de pesos que serán pagaderos anualmente por 17 años y garantiza un flujo de recursos importantes en el largo plazo para este fondo. Recordemos que son permisos de uso de espectro que tienen vigencia por 20 años, es decir, hasta el 2040. Voy a aclarar varios elementos que han surgido en las comunicaciones que nos han enviado algunos interesados sobre el proceso y las cuales están todas en el micrositio de este proceso en la página del Ministerio. Ahí también van a encontrar todas las resoluciones que acabo de hacer mención de forma tal que cualquiera las puede bajar y ver en detalle en cualquier momento, como siempre ha sido la costumbre en este proceso. Entonces, empecemos. Muy importante recordar, la subasta de asignación de espectro no se rige por la Ley 80. La subasta de asignación de espectro se rige por la Ley 1341 del 2009, que fue modificada por la Ley 1978 de 2019. Tenemos además como marco de esta subasta el Plan TIC, que fue ya publicado, que es nuestro plan para los próximos años, la Ley 1437 del 2011, conocido como CEPACA, el Plan Nacional de Desarrollo, obviamente, la Ley 1955 de 2019, el Decreto 1078 de 2015 y el Decreto 2194 de 2017, que es los que fijan los topes de espectro. La resolución 50 de 2016, que también es el marco regulatorio. Esto lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque quiero dar claridad a este respecto. Aquí no se ha cambiado jamás la regla del juego. Segundo elemento, siempre ha sido este nuestro marco jurídico y seguirá siendo. Es con base en lo que ustedes ven acá, que se han tomado las decisiones que hoy anunciamos. Sigamos. Ah, sigamos soy yo. Ahora, quisiera recordar además que a lo largo de la resolución hay muchos lugares donde se explica cuál es la composición de la subasta. Y ahí, por ejemplo, resalto este momento, donde en el artículo 3, cuando hablamos de asignación de permisos de espectro, queda muy claro que esta es una subasta secuencial, y ahorita vamos a ver eso que quiere decir. Pero adicionalmente, que la subasta es secuencial, simultánea, de reloj acertiente, por múltiples rondas, con énfasis en cobertura para la banda de 700, eso por un lado, y para las bandas de 1900 y 2500, no es cobertura, sino el recaudo o las ofertas económicas. Ahora, este es un dibujo que hemos hecho para poner gráficamente esto que quería decir o que quiere decir. Y por qué cada uno de estos bloquecitos que se ven ahí, tienen una vida propia. Entonces, en la secuencia primera, aquí recordemos que habían tres bandas que estaban a disposición de los participantes, la de 700, la de 1900 y la de 2500. Si bien, como ustedes pueden ver, en una secuencia se pueda pujar por las tres, no es necesario que pujen por las tres. Pueden pujar por una, por dos o por las tres, eso sí, teniendo siempre en cuenta cuáles son los topes que tienen, que nos referimos en la filmina anterior. De forma tal que queda claro que la vida, por así llamarlo, de cada uno de los bloques, de cada una de las bandas, tiene una vida independiente. Entonces, podría o no pujar acá, podría o no pujar acá, podría o no pujar acá, y lo que pasa en cada uno de los tres es absolutamente independiente. ¿Por qué se hizo de esta manera? Pues obviamente porque este mecanismo permite incrementar la puja, claramente para nosotros es algo de interés, porque nos permite recaudar más por el mismo activo. Aquí resaltamos solo algunas de las áreas donde nuevamente, en la resolución 3078, queda claro de su lectura, no hay que ir a ningún otro lado, claro de su lectura. Cómo la estructura misma de la subasta está contemplada de forma tal que cada uno de los bloques, de cada una de las bandas, tienen una consideración individual, independiente y no relacionada con ninguna de las anteriores. Esta filmina, bueno, toda la presentación, la verdad, se las vamos a hacer, las vamos a poner a disposición, así que no tienen que copiar, pero digamos que aquí hay unas áreas donde les queda fácil ver que esto no es algo que surgió. Reitero, no hay ningún cambio de ningún tipo de reglas, esto ha sido la misma regla que, como ustedes pueden ver, en esta, la resolución 3078, ha estado vigente desde el día de su emisión. Ahora, no únicamente quedó clara de la lectura de la resolución 3078 que podemos hacer cualquiera de los que estamos aquí sentados, sino que adicionalmente la SIC, en el concepto de la fecha, el 22 de noviembre de 2019, dice lo siguiente, la resolución definitiva precisa que todas las secuencias tendrán el mismo valor de reserva, es decir, y ahorita más adelante lo vamos a ver, el valor de reserva no cambia entre una secuencia y otra, el mismo índice base de reserva, independientemente si al interior de cada secuencia hay o no varias rondas. Nuevamente, es una expresión de la independencia que hay dentro de un mecanismo general de cada uno de los bloques. Ahora, aquí quisiera traer a colación lo siguiente y es que este ha sido un proceso absolutamente transparente y participativo y en eso además les agradecemos a ustedes porque muchos de ustedes han estado pendientes durante todo este tiempo. Todo lo que hemos recibido, excepción hecha de las cartas de la Procuraduría, que digamos, pues vienen de la Procuraduría y consideramos por respeto a la institución que son ellos quienes decidirán o no si se hacen las públicas, pero todo lo demás está en el micrositio, tanto las resoluciones que emitimos hoy como todas las preguntas que hemos recibido, como todas las sugerencias que recibimos de cada uno de los distintos participantes y de otros interesados en el proceso de construcción de la resolución que al final, la 3078, enmarca este proceso. Recordamos que además del micrositio que es un elemento vivo, hubo cuatro audiencias de socialización y aclaración de inquietudes que también están disponibles en el micrositio, dos sesiones de presentación internacional con ProColombia, 115 comunicaciones atendidas en su integridad y una mesa de trabajo con FaseColombia. Ahora, volvamos a recordar un poco el tema de si es uno o si son varios. Y aquí lo que queremos mostrar es, recordemos que el primer paso fue una manifestación de interés, la manifestación de interés es importante porque nos indica si hay una pluralidad de oferentes. Es en este momento en el que nos referimos que es una sola subasta. Aquí, para esta subasta, en este momento, donde verificamos la pluralidad de oferentes, es donde nosotros necesitamos tener más de dos, dos o más realmente. De forma tal que aquí se quiere un número plural de participantes para garantizar la bruja dentro del proceso único. El proceso único es en este momento y aquí es donde hablamos del proceso único donde se requiere verificar la pluralidad de oferentes. Una vez se verifica en este proceso la pluralidad de oferentes, vemos que uno entra a un lugar donde aquí ya nos afrontamos a tres bandas diferentes y dentro de cada una de las bandas unos bloques y cada uno de esos bloques tiene un camino que es independiente el uno del otro no únicamente dentro de la misma banda sino obviamente entre las distintas bandas también o entre la diferencia entre una y otra. De forma tal que aquí lo que teníamos es claramente un momento donde a través de una verificación de pluralidad en una subasta que es el proceso como un todo se verifica que hay pluralidad y después de ese momento quienes han sido participantes o interesados en el proceso pues pueden entrar a participar en la subasta de cada uno de estos distintos elementos individuales que tienen una vida individual, particular e independiente. Uy, perdón. Ok. Quisiera recordar quiénes son, fueron los participantes en esta subasta. Participó Telefónica, Personas Jurídicas Domiciliadas en Colombia. Participó, Claro, Personas Jurídicas Domiciliadas en Colombia. Participó Tigo, Personas Jurídicas Domiciliadas en Colombia. Y participó Partners como Personas Jurídicas no Domiciliadas en Colombia. Y quiero aclarar, no como Fondo de Capital Privado. Reitero, no como Fondo de Capital Privado, sino participó como una Persona Jurídica no Domiciliada en Colombia. Sigamos. aquí también quiero aclarar nuevamente otra de las aseveraciones que creo que es muy importante que tengamos claro. Y es, no hay ningún escenario donde los requisitos son más laxos para un fondo que para el resto de los participantes. Nuevamente, eso se deriva de una lectura sencilla de la resolución 3078, pero aquí lo hemos ponido en, perdón, puesto en este cuadro de forma tal que queda clara cuáles son los requisitos de acuerdo con la estructura societaria, por así llamarlo, del participante. Entonces, nuevamente, una aclaración que aquí queda, que está reflejada, reitero, en la resolución 3078. Bueno, las secuencias son independientes y aquí lo que queríamos mostrar nuevamente es reiterar que el valor, aquí tenemos las distintas bandas, pero aquí lo que queremos recordar es que nuevamente el valor de reserva del espectro es conocido, como ustedes saben, pero muy importante, no cambia entre las secuencias y el índice base de reserva tampoco cambia entre las secuencias. Es decir, cada vez que empezamos una nueva, partimos nuevamente de la misma base. Ahora, ¿qué pasó en la banda de 700? Aquí lo que tenemos es lo siguiente, ustedes ya recordarán cuáles eran los participantes, aquí queda, para cada una de las secuencias, quien simplemente no ofertó, acá, para cada una de las secuencias en 700, quien, ofertando, no superó el índice de reserva, nuevamente, acá en este cuadro, y quien pujó para cada una de las secuencias y al final, quien fue asignatario en cada una de las secuencias. ¿Dónde está el computador? Para yo saber para dónde disparar. ¿Por ahí? ¿Sí? En 2500, el cuadro es muy parecido, nuevamente, tenemos, para cada una de las secuencias, quien claramente no ofertó, quien pujó y quien ganó el bloque en cada una de las fugas. Ok, los resultados de la subasta, entonces, se resumen en el siguiente cuadro. Tenemos, con respecto al valor, y voy a empezar acá, de acá para allá, al valor de las localidades, tenemos, como dije, los compromisos de conectividad en 3.658 localidades, que equivalen a 2.24 billones de pesos que se invierten en las 3.658 localidades. Con respecto, y como ustedes recordarán, en la subasta, había varios elementos para 700, uno era, cuánto fresco, en términos de, a cuántas localidades voy a conectar, un elemento muy importante, las voy a conectar muy rápido, o me voy a demorar mucho, y un tercer elemento, pues ingreso financiero o recursos pecuniarios. Entonces, con respecto a recursos pecuniarios, que ingresan al FUTIC, estamos hablando de 2.1 billones de pesos, y la suma de esto más esto, me da 4.3 billones de pesos para la banda de 700. Para la banda de 2.500, aquí recordemos, no hay un puje sino por localidades, sino únicamente por el valor ofertado, ahí el total del recaudo es de 2.8 billones, en el cual, como ya dijimos, el bloque 1 se fue para Claro, el 2 para Partners, el 3 para Claro, el 4 para Claro, el 5 para Partners y el 6 para Partners. Ok. Aquí quería traer este cuadro porque como mencioné anteriormente, en la banda de 700, uno de los elementos decisivos era yo qué tan rápido conecto esas localidades. Entonces, aquí estamos hablando del año 1, 2, 3, 4, 5, aquí estamos hablando del bloque de Partners, el bloque de Claro, el bloque de Tigo y el otro bloque de Tigo. Como ustedes pueden ver, aquí por ejemplo, voy a tomar cualquier ejemplo, Partners hizo una oferta de conectar todo en el primer año, Claro hizo ofertas que iban desde el primer año hasta el año número 5 en cada una de las tipologías y Tigo hizo ofertas donde en el primer año no había ninguna, no conectaba ninguna de las localidades, sino que empezó esta conectividad en el segundo, tercer, cuarto y quinto año para este bloque y nuevamente para este bloque también, nada en el primer año y en el año 2, 3, 2 y 3 para estos dos bloques. ¿Listo? Ok. En total, como dijimos, son 3,658 localidades en áreas básicamente rurales. aquí está el mapa de dónde van estas localidades. Quiero hacer una mención muy expresa a San Andrés, quiero hacer una mención muy expresa a todas estas áreas del Amazonas, lugares donde en este momento no tienen conectividad y como ustedes pueden ver, habrá un compromiso de conectividad en todos ellos, dando un salto realmente para el país con respecto a cuál es la calidad de vida que nuestros conciudadanos en estas localidades apartadas, rurales van a tener. Recordemos entonces un resumen del anterior, el primer año vamos a tener 954 localidades, 831 en el segundo, 820 en el tercero, 553 en el cuarto y 500 en el año 5, suma total, 3,658 localidades. De esas localidades PDETs son 859, reitero, 859 localidades PDETs serán beneficiadas por conectividad en el marco de la subasta sobre todo del de la banda 700. Y aquí quisiera hacer también una diferenciación, esta es una línea de tiempo, una línea de tiempo básicamente que recuerda que hay dos tipos de garantía dentro de la 3078. Hay la garantía de seriedad de la oferta que cubre desde el momento de la presentación de la solicitud y por seis meses adicionales. Esta es, por ejemplo, la que hicimos activa o la que activamos en el caso de partners. Y hay una garantía de cumplimiento que ya se refiere a cuando el asignatario ya ha adquirido la obligación y pues ya de ahí para adelante. Ahora, y basta, perdón, ah, el 2041, créanme que ahí dice. Ahora, nuevamente, quisiera volver sobre el, o insistir sobre lo que ha sido la transparencia en este proceso. Y ahí quisiera recordar que se ha hablado sobre qué cubre la garantía de seriedad, no únicamente hoy, sino que durante todo el proceso. Entonces, aquí simplemente, en esta filmina y en la siguiente, traigo algunos apartes de algunas de las comunicaciones que reitero, se pueden encontrar en el micrositio, pero esto para recordar que aquí no estamos, vuelvo y digo, cambiando ninguna regla del juego, sino que son elementos que han sido discutidos durante todo el proceso de esta subasta y donde las interpretaciones, posiciones y claridades han sido, digamos, consistentes y consistentes. Seguimos, este es el segundo que también quería, reitero, esto lo van a tener ustedes, así que, digamos, quería como contarles, pero sí compartir con ustedes que este ha sido el recorrer de este tema. Ahora, quiero hacer una invitación y la invitación es a lo siguiente, yo nos invito a todos a recordar cuál es el objetivo de esta subasta, recordar que es además un proceso que viene nutriéndose y que viene construyéndose desde el inicio del gobierno del presidente Duque cuando nos fuimos para el Congreso de la República con la convicción que Colombia tenía que ser un país conectado y empezamos a tramitar lo que finalmente se logró gracias al apoyo del Congreso que nuevamente agradezco que es una nueva ley de modernización del sector de las TIC. Y este es un sector que tiende a ser algunas veces un poco técnico lo cual hace que la forma como nos comunicamos es muy importante, tenemos que ayudar a dar contexto a las decisiones y a los procesos que estamos tomando y en estos días vi en redes una aparte de una intervención del viceministro Mantilla es muy cortica la parte pero se presenta para explicar supuestamente que esta subasta es mejor dicho veámosla y después les digo o sea que pongan un valor sin culpa en 2500 y le deben enviar porque estaban logueados autenticados y manden la oferta una vez le enviaron eso tiene certificado de firma digital que ah no era que yo no quería enviar porque es que mi asesor que se estaba durmiendo le dio enviar y yo no se envió y se comprometió a pagar tanta plata al estado colombiano entonces ahí pareciera claro para las bandas bajas dice oferta y la banda de 700 megahertz bloque entonces ahí parece claro lo que están diciendo es hijo en el proceso aquí no hay forma de echarse para atrás pareciera verdad pero veamos este video en contexto y veamos qué es lo que estaba diciendo el viceministro Mantilla entonces vamos a subir nuevamente el archivo ah bueno dice arriba dice secuencia 2 ronda preliminar y de nuevo tenemos 30 minutos no más tenemos de ese tiempo si me llego a pasar ustedes me avisan oiga pide extensión por favor ah ya les vamos a muy buena pregunta vamos a subir el archivo notese que aquí a la notese que a la derecha hay tres punticos hay tres rayitas donde la empresa con la cual pertenezco y tengo un botón que es pedir más tiempo en este pedir más tiempo le va a llegar una notificación al administrador de la subasta y él evaluará si da o no da más tiempo en caso de que dé más tiempo estos 30 minutos se le van a aumentar 20 minutos más hasta 120 minutos hasta 30 minutos más ¿listo? pero tengo dos botones otro botón supremamente importante que es el darse de baja ¿qué quiere decir eso? que yo voy por la banda digamos yo voy por una banda de 700 MHz únicamente porque esa es la plata que tengo entonces si yo ya la gano entonces no tiene sentido que yo permanezca en la subasta haciendo demorando el proceso para los otros en la compra de las otras bandas entonces yo me doy de baja firmo digitalmente que me doy de baja y ya me tengo que esperar a que la subasta termine para yo poder descargar el PDF firmado digitalmente con todo el detalle de las ofertas y la ejecución de la subasta del espectro radioeléctrico entonces ojo con darse de bajo darse de baja es un gesto de amistad es para que los otros no se demoren en el transcurso de la subasta cuando yo ya compré la banda que estaba interesada si me hago entender o no estamos si claro eso es eso es por si tú lo quieres hacer ¿listo? una pregunta entiendo entonces que en una segunda secuencia si yo fui asignatario de la primera secuencia me sigue apareciendo la posibilidad de seguir me sigue apareciendo todo lo que dice la plataforma y tengo que darme de abajo no es que tengas que no eso es una excelente pregunta si tú ya compraste una banda 700 puedes seguir ofertando para las bandas altas pero tú no estás interesado entonces ¿qué va a pasar? si tú no estás interesado tendrías que darle digamos que hacer una oferta donde digo no estoy interesado no estoy interesado no estoy interesado o esperar a que se acaben los 20 minutos los 30 minutos ¿y al darme de baja me doy de baja en todas las bandas o en una sola? en todas las bandas ya tú compraste lo que querías comprar y ya le dices al sistema mire yo ya no quiero participar más quiero esperarme hasta el final del evento de subasta para poder ver el informe detallado ¿y si me doy de baja entonces no me vuelve a presentar ninguna secuencia? no no te vuelve a presentar ninguna secuencia ahorita nos vamos a dar de baja ¿ok? bien nos vamos a dar de baja para que ustedes vean ustedes vean lo que pasa darse de baja es un gesto de amistad con los otros competidores para que el proceso de subasta fluya más rápido hay una cosa complementaria por favor lo que está diciendo Alex darse de baja no es solamente un gesto de amistad además de un buen actuario un buen proceder porque al fin y al cabo esto es un proceso administrativo donde va a estar la procuraduría y está obviamente toda la lupa de la ley colombiana darse de baja es que oiga estos son teclados con computadores o sea que pongan un valor sin culpa en 2500 y le deben enviar porque estaban logueados autenticados y manden oferta una vez le enviaron eso tiene certificado firma y tal que ah no creo que yo no quería enviar porque es que mi asesor que se estaba durmiendo le dio a enviar y yo no se envió y se comprometió a pagar tanta plata al estado colombiano entonces darse de baja es un buen proceder un buen actuar pero también una facilidad que da el software para que los jugadores tengan mayor certidumbre y mayor tranquilidad en su proceder eso simplemente para ser claro no es obligatorio se puede quedar todo el tiempo que quiera eso sí si manda una oferta enviada quedó y si se la ganó comprometido quedó y no hay forma de echarse el batón porque todo está firmado digitalmente por cada uno de los representantes legales de las compañías que ustedes acá representan yo quería traer esto a colación porque cuando vemos el video en contexto vemos que el viceministro se estaba refiriendo a la estructura del software que se estaba usando en la subasta vemos que si uno pone ese pequeño pedacito de nueve segundos en el contexto de los cuatro minutos acabamos de ver el reitero se estaba refiriendo a las posibilidades que daba o no el software que se iba a utilizar durante el periodo de la subasta y eso es lo que él estaba diciendo entonces yo lo quería traer de verdad porque les quiero siempre recordar que aquí en el ministerio estamos listos y abiertos a contestar cualquier pregunta que pueden llegar a tener cuando reciben información que tal vez no está en contexto con muchísimo gusto llámenos y nosotros les podemos aunque este video está en su integridad en el micrositio pero podemos compartir información y compartir digamos contexto que permite que todos tengamos un entendimiento mucho más preciso sobre lo que es este proceso tan importante para el futuro del país para el futuro de millones de colombianos que hoy no tienen la posibilidad de conectarse a internet ni para leer un libro ni para bajar un video ni para aprender un segundo idioma ni para aprender a programar ni para poder compartir con su familia eso es lo que está en juego en este momento así que nuevamente esto solamente lo quería traer porque les quiero reiterar nuestro compromiso como ministerio y como funcionarios de siempre estar acá para contestar cualquier pregunta que pueden tener y poder dar contexto hay veces cuando la información que se circula tal vez no está en el contexto que debería estar Sí, ministra ¿cómo ha estado? Sergio González de Noticias RCN Hola Sergio ¿Cómo está? Ministra dentro de su explicación si ya Partners no está en esa banda ¿cuánto deja de recibir el gobierno por el retiro? Pues ya sabemos que recibiría el pago de la multa pero en claridad para cámaras ¿cuánto deja de recibir el gobierno por el retiro de Partners? A ver lo que se hace es que ese bloque de esa banda regresa al gobierno es decir para la próxima subasta habrá un bloque de esa banda que podrá salir en la siguiente subasta Bueno, yo iba a preguntar precisamente eso si regresaba a subasta pero además de eso ¿significa esto por ejemplo que los 3.568 localidades siguen siendo beneficiadas? Lo digo es porque si sale un bloque ¿qué tanto va a incidir eso en que sigan llegando a todos? Muy importante hay dos componentes de esa pregunta y resalta el hecho que esta subasta cada uno de esos pedacitos de esos bloques de cada uno de las distintas bandas son absolutamente independientes entonces si recordamos la renuncia que hace uno de los operadores o uno de los participantes se refiere a un bloque de 2.500 en la banda de 2.500 no hay compromisos de despliegue a las localidades el despliegue de localidades se refiere exclusivamente a la banda de 700 sobre la cual no hay ninguna solicitud ministra buenas tardes buenas tardes si usted se encontraba ahorita alguien en la calle y le dijera bueno ministra ¿cuáles son los resultados los beneficios para el país de lo que usted acaba de dar a conocer de los resultados de esta subasta ¿usted qué le explicaría a una persona que le dice bueno ¿yo cómo me voy a beneficiar a partir de ahora qué va a tener Colombia diferente cuando Colombia entrega esta subasta? muchas gracias por esa pregunta porque me hace muy feliz poder responderla mire esta subasta conecta al país trae a esa Colombia profunda rural desconectada retirada a las mismas oportunidades que tenemos quienes hoy vivimos en las ciudades y nos parece muy normal andar por la calle tener este celular y poder conectarnos y usted y yo hablar o poder recibir un mensaje de nuestros papás o llegar a nuestras casas y oír un podcast sobre cuáles son los últimos movimientos en inteligencia artificial aprender el segundo idioma poder mirar si yo soy un emprendedor agrícola cuáles son los precios de referencia que tengo en tiempo real sobre mi cosecha poder mirar cuáles son los mejores medios de logística y transporte que me ofrecen cuáles son por ejemplo los comparativos en términos de métodos de producción que puede tener alguien que hace lo mismo que yo pero en otro país cuáles son las mejores prácticas para un tema que a mí es de lo más cercano y lo que más feliz me hace de poder estar en este lugar es el que un niño y una niña pueda aprender a programar en cualquier lugar del país que no tenga que estar en un lugar donde tiene que tener conectividad o tiene que tener el profesor en frente sino que usted desde donde usted está usted como papá puede ayudar a que su hijo pueda aprender cosas nuevas usted como mamá o como papá puede acceder a la gran cantidad de contenidos que tiene internet y esto para todo lo que es el despliegue futuro de tecnología la posibilidad de poder usar internet de las cosas la posibilidad de poder tener por ejemplo una más fácil comunicación entre usted y su proveedor usted y su cliente usted y su familia realmente muchos indicadores se han mostrado o han mostrado que la conectividad trae bienestar pero eso realmente se refleja es en el día a día de los colombianos y la posibilidad que tiene como una persona que está en el sector rural de poder estar conectada con el resto del país y con el mundo ¿cuál es la proyección de los colombianos que se van a beneficiar con esta nueva tecnología? ¿me repites la pregunta? ¿cuál es el número de colombianos que se van a beneficiar con esta nueva tecnología? pues mire yo le voy a decir que 50 millones somos todos los colombianos los que nos vemos beneficiados con esta subasta nos vemos beneficiados porque sí el más de un millón de colombianos que viven en esos lugares apartados de nuestro país que hoy van a tener conectividad o que en los próximos años van a tener conectividad ellos claro que tienen una gran diferencia en términos de cómo viven hoy cómo van a vivir después pero para nosotros que estamos ya conectados también hay una gran diferencia al uno poder estar conectado y comunicándose con esa población lo que esto genera es oportunidades de nuevos emprendimientos nuevos negocios nuevas relaciones nueva generación de contenido nosotros que tanto trabajamos con el proyecto de ley con el perdón la ley de modernización la 1978 hablando de lo importante que era que desde las regiones se generaran contenidos multiplataforma que pudieran compartir con el resto del país y con el resto del mundo la cultura que se vive en cada una de esas regiones o sea realmente es que poder decirle esto tiene una cuantificación de X como hay veces preguntan yo lo que invito es a que pensemos esa cantidad de beneficios no cuantificables que no llegan a FUTIC sino que realmente hacen que la vida de millones de colombianos sea absolutamente distinta ministra José Carlos García de Blue Radio la José Carlos gracias hoy la procuradora segunda delegada de la contratación estatal envió una carta al ministerio diciendo que y retizando nuevamente con el tema del supuesto error de partners diciendo que la decisión de aceptar la renuncia pero dejarlos con el resto del espectro no sería la decisión más favorable abro comillas para los intereses del Estado colombiano ¿cómo siente usted este nuevo llamado que hace la procuraduría al respecto ya ahora sí de una decisión tomada? Pues mire yo lo que digo es yo agradezco mucho a la procuraduría por todas las oportunidades de diálogo y de compartir información que nos ha dado la procuraduría nos ha acompañado en este proceso desde el primer momento desde el año pasado hemos trabajado con ellos de la mano siempre compartiendo la información que nosotros tenemos contándoles cómo van los procesos incluso un momento donde no van también como a uno le gustaría ustedes recordarán que hubo una subasta anterior en donde no hubo pluralidad de oferentes por ejemplo y yo si usted mira esa comunicación ella hace una mención muy expresa y muy clara sobre el video que acabamos de mostrar digamos que fue un poco inspirada en esa carta que yo quise traer a colación el contexto del video porque yo creo que ella tal vez no tenía la información de todo este contexto del video que le acabo de mostrar y lo que es claro es que basa su aseveración en ese pedacito y concluye lo que dice con base en ese pedacito si usted ve la página 2 de la comunicación entonces lo importante aquí es que todos contemos con la información correcta lo importante aquí y esa comunicación claramente la vamos la estamos contestando en este instante de hecho y yo reitero sigo absolutamente agradecida con la procuraduría por habernos dado la oportunidad de mirar cosas que tal vez nosotros no habíamos visto de poder indagar investigar y sacar toda la información que teníamos dentro del ministerio nos dieron la oportunidad de hecho dos veces antes esta es la tercera comunicación que nos envían para poder complementar toda la información que nos han pedido hemos enviado como dije todas las respuestas a la procuraduría de hecho yo fui una vez a explicar digamos las respuestas que venían y como venían y como digo es un proceso que viene acompañado desde hace tiempo pero si usted ve la base de la aseveración que hace la procuradora está basada en ese pedacito de ese video que como usted ve lo que dice ese pedacito no es la realidad muy por el contrario lo que dice ese pedacito del video la conclusión que llega de ese pedacito del video no se refiere a la subasta como un todo sino a la forma como funciona el software pero esa información esto que les mostramos y mucha más se la estaremos respondiendo claramente a la procuradora para que ya esté pues tranquila con respecto a lo que usted acaba de ver ahorita y que es claro que las reglas de juego de este proceso han sido absolutamente claras desde el primer día hemos tenido la oportunidad de expresar las reglas del juego no únicamente por escrito en las dos leyes y en la resolución y en los demás marcos jurídicos que nos nos cobijan sino adicionalmente como también mostramos en comunicaciones escritas a distintos interesados que nos hacen preguntas pero como usted sabe José Carlos todo lo que nos preguntan nosotros respondemos hay otra preocupación ministra que tiene que ver con la cantidad de localidades a desplegar partners se comprometió a desplegar 674 localidades en un año si uno hace el cálculo de lo que están comprometiendo esos operadores establecidos que tienen un despliegue mucho más maduro claro por ejemplo se comprometió a desplegar 1348 localidades en 4 años un poco más en 5 años eso da menos de 300 localidades por año se ha dicho que pues haciendo un cálculo de periodista ministra me perdona no es un cálculo muy específico pero lo que le quiero decir es que hay una preocupación también de que además del error o el supuesto error de partners tampoco pueden llegar a cumplir siendo ellos entrantes con esta obligatoriedad que han asumido de desplegar 674 localidades en un año ¿cómo ve usted esto ministra y qué contempla las reglas del despliegue en caso de que no cumpla partners con este despliegue muchas gracias en el video que perdón en la filmina que les mostré acá vemos que hay dos tipos de pólizas hay una póliza que cubre este momento del proceso en el que estamos pero adicionalmente hay una póliza de cubrimiento después de las obligaciones entonces ¿me ayudas? entonces la respuesta a eso es este proceso ha estado blindado desde el principio y no únicamente blindado con respecto al proceso actual sino que también pensando en el futuro entonces la póliza que existe en este momento es una póliza de seriedad de la oferta la de 42 mil y la póliza que ellos deben emitir a los 20 días de estar firme las resoluciones o los actos administrativos que emitimos hoy es una póliza distinta es una póliza precisamente para lo que usted dice y si no estoy mal es el 30% si uno ve que hay una hay una falta en el 30% en ese momento se puede activar la póliza de cubrimiento de las obligaciones y adicionalmente esa es una póliza que dura como usted puede ver hasta el 2041 de forma tal que reitero el objetivo del ministerio en su actuar su diseño y su estructuración de este proceso siempre ha sido el de cubrir garantizar blindar todo este proceso de la mayor forma posible miramos experiencias internacionales hicimos prácticas mejores prácticas como ustedes además saben recibimos comentarios no únicamente de los participantes acá en Colombia sino de organismos internacionales de forma tal que eso nos permitió fortalecer y proteger por así llamarlo este proceso de la mayor forma posible ¿hay más preguntas? Ministra Laura Lesmez de Portafolio una pregunta los resultados del 20 de diciembre se tenía estipulado 5,5 billones para el país con esta oferta de partners por ese bloque de 1,9 el país no perdió nada en lo que vemos hoy entonces ¿qué pasaba con ese valor? es decir ¿se tenía presupuestado que los operadores podían hacer o cometer un error por casi 2 millones de pesos o que tenían ustedes planeado? No, aclaremos el proceso como es lo que dijimos el día de la subasta fue que la subasta había tenido un resultado de más de 5 billones de pesos que como ustedes pueden ver aquí en los cuadros exactamente eso es fue más esas cifras ese día si bien las teníamos digamos en informal nosotros habíamos contratado a Certi Cámaras y fue Certi Cámaras quien si no me equivoco el 27 de diciembre nos certificó las cifras y ese mismo día nosotros las hicimos públicas a todos los colombianos y realmente a todos los ciudadanos del mundo entonces esas cifras que Certi Cámaras publicó son las cifras que son las oficiales del resultado del proceso de subasta del 20 de diciembre si usted mira esas cifras ahí incluye la oferta que usted menciona que no es 1.9 sino 1.7 y ahí entonces digamos que entra el 2 de enero la solicitud de Partners de la renuncia pero muy importante recordar que quiere decir esa renuncia quiere decir que Partners no tiene ese bloque de espectro quiere decir que ese bloque de espectro es del Estado para ser utilizado por el gobierno colombiano para seguir conectando a los colombianos y conectándolos bien Ministra Kiri quería decirle no sé si tenga alguna opinión del regreso de Uber el día de hoy pues usted sabe que nosotros somos super disciplinados en el gobierno y que cada cual tiene su tarea y su función se ha designado a la superintendente de transporte como la vocera única para este caso entonces yo pues difiero a ella cualquier comunicación entiendo que hubo esta mañana una rueda de prensa si no estoy equivocada pero seguimos trabajando con el congreso para seguir definiendo los cambios regulatorios o legislativos básicamente que deben o que quisiéramos que se produjeran va a haber mesas de trabajo creo que la semana entrante o la semana siguiente podemos confirmar con la superintendente pero mi mensaje ahí es que seguimos trabajando en el caso particular de uno u otro actor del mercado esa sí se la dejo a la superintendente pero lo que sí le puedo decir es que el compromiso de este trabajo que venimos haciendo con el ministerio de transporte con la alta consejería para asuntos económicos y transformación digital de la presidencia continuará y continuaramos estos diálogos no únicamente con los miembros del congreso de la república quienes están impulsando estos progresos legislativos sino también obviamente con los interesados ministra los operadores participantes competidores de partners que estuvieron en la puja insistentemente y previamente han dicho que esperaban otro tipo de decisión de hecho digo en este momento está anunciando que se declara preocupado por la decisión tomada con partners y que anuncian van a acudir a todas las instancias necesarias para defender el debido proceso de las uvas que decirles a los operadores que con seguridad van a reiterar su posición en contra de la decisión tomada hoy pues José Carlos yo le voy a decir lo siguiente primero recordemos que el ministerio no acepta ni rechaza el ministerio simplemente determina las consecuencias de esta acción yo lo único que tengo para actuar es el marco jurídico en el cual nos desarrollamos en este proceso entonces si alguien quiere una actuación distinta pues tendríamos que tener una ley distinta o una resolución distinta pero no tenemos una ley distinta no tenemos una resolución distinta tenemos la ley 1341 tenemos la ley 1978 tenemos la resolución 3078 y es en ese marco en el que nos tenemos que mover entonces si digo o algún otro operador considera que es pertinente hacer cambios hacia futuro sobre el marco jurídico en el cual nos movemos pues es algo que el ministerio claramente está abierto a recibir a oír a trabajar como siempre hemos hecho en conjunto con el sector porque el sector ha sido yo creo que en este ministerio oído escuchado siempre recibido y así es nosotros solamente nos podemos mover en el marco de lo estrictamente legal y solamente nos podemos mover en el marco de las leyes y las resoluciones o la resolución en este caso que se refiere a este proceso pero como todo y como siempre en el ministerio estamos atentos a trabajar contigo con claro con telefónica y con cualquier otro participante en mejorar los marcos jurídicos que nos cubren en el sector y hacia futuro con muchísimo gusto nos sentamos y miramos oiga esto tiene una oportunidad mejora aquí o aquí y para poder implementar esa oportunidad mejora tendríamos que o prever algo en la siguiente subasta la siguiente subasta digamos nosotros en este punto tenemos unos topes ni idea cuáles van a ser los topes de la siguiente subasta o sea hay muchos temas y elementos que serán distintos en cualquier subasta futura incluyendo la de 3.5 pero lo que es claro es que nosotros siempre desde el día que empezamos este diálogo con el país y con el sector y con el Congreso estamos atentos a escuchar cualquier oportunidad mejora que podemos tener pero para este proceso en particular José Carlos yo únicamente tengo la legalidad que hoy existe para poder guiarnos en las decisiones que tenemos entonces atenta estoy a todas las sugerencias que tienen los operadores uno de los motivos por los cuales incluí la primera filmina de hecho de esta presentación es porque yo creo que hay una malentendido en el marco jurídico el marco jurídico de este proceso no es la ley 80 entonces cuando sugieren que hagamos que acudamos a la ley 80 nuevamente la legalidad me dice no su marco es la ley 1341 y la ley 1978 yo tengo que ir a la ley 1341 y a la 1978 y a la resolución 3078 pero eso dicho reitero absolutamente abierto a trabajar con todos los operadores a hacer los cambios de marco jurídico que puedan ser necesarios o que puedan ser convenientes para las subastas futuras para esta este fue el marco con el que nos fuimos que además reitero construido de la mano de los operadores Ministra muchas gracias señor viceministro gracias y a los amigos de los medios de comunicación gracias por acompañarnos gracias